Buenas amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Collector Cards Argentina En esta ocasión estamos en una nueva predicción Tenemos partido entre Vélez, Boca, Boca-Vélez Por la Liga Profesional 2022 Y para los que son nuevos, el método de este juego es 3 paquetes para el primer tiempo, 3 paquetes para el segundo Figurita que salga de Boca, gol de Boca Figurita que salga de Vélez, gol de Vélez Solo son válidas las cartas comunes, las figuritas comunes, disculpen Ya lo que es escudo y camiseta no cuenta Así que arrancamos con el primer sobre de este partido que tenemos entre Vélez Contra Boca Juniors Y arranca el primer tiempo, vamos con el escudo de gimnasia Tenemos a Garcés de Colón Tenemos gol de Boca Figal pone el 1-0 para arrancar ganando Tenemos a Blasi de Unión Y por último Mouche de Barracas Central Vamos con el segundo sobre Arrancó con todo Boquita Tenemos a Bordón de Barracas Central La camiseta de Talleres Tenemos a Kalinsky de Argentinos Garay de Atlético Tucumán Y el escudo de Estudiantes de La Plata Último sobre Del primer tiempo Y ahí se ve, ahí se ve, se viene el gol de Vélez Y tenemos gol de Vélez Ortega pone el empate Tenemos a Tapia de Central Córdoba Suki de Estudiantes Rius de Atlético Tucumán Y Galmarini de Tigre Nos vamos al entretiempo 1-1 Y arranca el segundo tiempo Para ver quién se quedará Con este partido O si directamente Quedará en empate Entre los dos equipos Tenemos a Torren de Argentinos Castillo de Banfield Tan Longo de Central La camiseta de River Y por último López de Godoy Cruz Tenemos Castro de Estudiantes Ábalos de Argentinos Tenemos a Joaquín Correa de la Argentina Martínez Cuarta de Argentina Y por último Tri Pich de Defensa y Justicia Último sobre del partido Y por el momento Todo parece Que quedará empatado 1-1 Tenemos a Alertora de Colón Prete de Estudiantes El Escudo de Huracán Martínez de Central Y por último Pérez de Newells Así que amigos Así terminaría el partido Según esta predicción Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Y darle like Que eso me ayudaría muchísimo A crecer Antes que termine el video Quería avisarles Que pueden seguirme En mi red social Que es TikTok Que ahí estoy subiendo Varias aperturas Y también Pueden seguirme En mi red social Que es Collector Cards Argentina Que es Instagram También Nos vemos La próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!